Todos los indicadores de uso de nuestras infraestructuras tecnológicas, lo que nos están diciendo, como tampoco es una sorpresa, es que realmente está habiendo un aumento o se ha producido un aumento espectacular, especialmente en algunos ámbitos de los servicios que ya se ofrecían con carácter general. Las videoconferencias, ya digo, era una herramienta que se utilizaba, ha pasado a ser la herramienta de soporte fundamental para coordinar reuniones administrativas, coordinación de tutorías con alumnos, la docencia no presencial, la supervisión de las actividades de evaluación, es decir, todo gira alrededor de las videoconferencias como herramienta fundamental de comunicación. Y en ese ámbito, ya digo, hemos pasado de un número medio, alrededor de 50, a números con valores de pico rozando las 1.500 diarias, para que nos hagamos una idea del incremento tan brutal que se ha producido. La herramienta Moodle, que da soporte, efectivamente, a la docencia no presencial, cansa sobre lo que nosotros llamamos los hierros, es decir, las máquinas físicas de la propia institución, como una herramienta virtualizada. Esos servidores, de nuevo, se han visto estresados, se han visto forzados a funcionar en territorios que eran inexplorados también. Pues, por ejemplo, en el sentido, no tanto de los cursos, que ya tenían un soporte amplio, hemos pasado de unos 1.300 a unos 1.600. Bueno, en términos relativos es un incremento importante, pero no es el más significativo. Yo diría que donde realmente se ha producido un salto cualitativo ha sido, en el momento de la evaluación, en la activación de cuestionarios. Es decir, hemos llegado a tener 9.500 o tenemos 9.500 cuestionarios activados o realizados con picos de 162 en el mismo minuto. Esto es lo que realmente estresa las infraestructuras, es decir, el número de usuarios que accede en un momento determinado, además en una situación que entendemos lo complicada que es para todos.